El gobernador de la Sota nos solicitó a los ministros que vinieramos a venir a ver cuál es la situación y cuál es la posible situación que puede tener la ciudad con una creciente que ya pasó por Villa María y que en algún momento va a llegar acá. Las cuestiones están en el que la va a brindar el ingeniero López, que es nuestro ministro de Agua, Ambiente y Energía, y también está el ministro Pasadini. Ambos han hecho una evaluación, desde el caso de López, una evaluación técnica. En el caso de Pasadini, si hubiere que realizar algún tipo de evacuación, él les va a indicar qué es lo que va a hacer. También hemos hablado con el jefe de policía, va a haber refuerzo policial en la ciudad, si hubiere que haber algún tipo de evacuación. Y le agradecemos al intendente porque él ha estado trabajando con nosotros. Aquí se han definido algunas acciones y yo voy a pedirle que en este caso comience el ministro López explicándole cuáles son las medidas que se pueden tomar para amortizar de alguna manera la llegada del pico de prensa. Estamos primero ante un hecho de una recurrencia muy importante. Estábamos conversando con el señor intendente hace un rato que esto es equiparable a la creciente histórica que ha sufrido el río Tercero en toda su longitud, en toda su historia. Y por lo tanto estamos trabajando sabiendo que la magnitud del evento es un evento importante que ya ha pasado por otras localidades, ha pasado por río Tercero, en donde tuvo una afectación importante de las costas, pero luego descendió, luego de veintipico de horas descendió. Luego tuvo su tránsito por Campayasta, en donde también ya tenía un descenso importante. Llegando, como ustedes saben, en días anteriores a Villa María y a Villa Nueva. Ambas localidades pasaron también su peor situación, dado que en Villa María tenemos informe de que han disminuido unos 40 centímetros y está yendo también, está marcándose una descenso importante en la localidad de Villa Nueva. El pico ya, en este momento, está en Ballesteros. En Ballesteros, la verdad que ha quedado encauzado el río bastante bien dentro de su causa natural, salvo el desborde que hay sobre el margen izquierda, que ha afectado algunas calles, el propio Ballesteros, y Ballesteros Sur, que ha quedado bastante al margen del problema, y último río. Es importante saber, y para eso hemos hecho la recorrida con todos los ministros y el secretario de Recursos Hídricos, desde cerca de Pampayasta hasta Belville, que ha habido muchos desbordes en el tramo, la hidrodinámica de este proceso ha reactivado muchos viejos meandros, muchos paleocaustos que había abandonado. Ha hecho pequeños cortes, que era lo que queríamos verificar, a ver si esto nos complicaría o no el incremento de la velocidad y de los caudales que venían a Belville. No hay casi cortes de meandros. Al contrario, había horreas, como les decía recién, reactivación de meandros y ocupación de paleocaustos y abandonados, con algunos desbordes en margen izquierda y derecha hacia campos aledaños al curso del río, en la terraza de inundación extraordinaria, ¿no es cierto? O sea, lo que es el lecho ordinario del río, está ocupado completamente por el caudal, y lo que son las terrazas de inundación extraordinaria, en muchos lugares ya han sido ocupadas y han generado algunos desbordes. Eso nos permite aseverar que la cantidad de agua, en términos de volumen que llegaría a la ciudad de Belville, que ya se está manifestando que está llegando, es menor a lo que padecieron las localidades que mencioné con anterioridad. Ese volumen menor se va a traducir, obviamente, en un pico menor y quizá en una extensión un poco mayor en términos de horas. Eso lo estamos siguiendo permanentemente, y bueno, como ustedes vieron, hemos aterrizado en Belville con esa evaluación. Nos juntamos y hemos trabajado mucho con el Intendente y con los equipos del Intendente. La verdad que se ha estado haciendo un trabajo excepcional en todos estos días, ya sabiendo que este fenómeno estaba acercándose a la ciudad de Belville, la coordinación de tareas que hemos hecho entre el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal está a la vista, hay muchos trabajos que ya están encaminados. Nosotros hemos llegado ahora a hacer una evaluación final, fruto de lo que hemos evaluado en el camino. Nos juntamos nuevamente a evaluar lo que ya veníamos coordinando y las tareas vagas. Hemos definido una serie de 5 o 6 puntos estratégicos de trabajo, sobre los cuales los equipos técnicos acaban ya de recibir las instrucciones de la coordinación que estamos llevando adelante, y van a empezar a trabajar de inmediato. Hemos puesto también algunas escalas sobre, o se están poniendo en este momento algunas escalas sobre el lecho del río, para poder llevar una medición periódica de cómo va afectando el río en los distintos lugares donde hay mayores posibilidades de que se produzca un desborde. Como decía el Ministro Lawson, también están siendo evaluadas las posibilidades de que ante una evacuación trabajemos coordinadamente con el Ministro Paserini y la gente del Intendente. Somos cautamente optimistas que esa disminución del volumen de agua producto de los desbordes de agua arriba no termine complicando tanto como creíamos que podía complicar la ciudad. Así que, de alguna manera, queremos llevar tranquilidad a la ciudad de Belville que estamos trabajando en el tema, como lo hemos venido haciendo el día anterior, que vamos a estar acompañando todas las medidas que haya que tomar, por pedir el precio del Gobernador, y acompañando al Intendente y a toda la localidad, y a toda la gente, ante cualquier eventualidad que vaya a pasar en las próximas horas. Y bueno, los equipos técnicos de ambos ministerios se queden aquí a trabajar, van a estar permanentemente en contacto, y vamos a coordinar todas las tareas que dan falta, creo que están todas encaminadas, las bombas ya, las que teníamos que enviar están acá, ya hay algunas funcionando y otras que están en camino, las retro están trabajando, las máquinas bocat están también con los camiones frontales haciendo el trabajo que habíamos previsto, el Intendente ha coordinado un muy buen trabajo también de obstrucción de los desagos pluviales, que fueron los que generaron en otras oportunidades el problema, ¿no es cierto?, porque los desagos pluviales con el río Bajo evacúan el agua del casco urbano al río, y en el caso contrario aportan el agua del río al casco urbano, eso ya ha sido controlado, está totalmente bajo control, salvo uno que estamos esperando cómo evolucione el río, y procederemos a obstruirlo también. Así que yo creo que hay que estar tranquilos que se está trabajando el tema, estamos haciendo todo lo humanamente posible para controlarlo, y para anticiparnos a cualquier problema que haya, con las escalas que yo les mencionaba, que vamos a ir siguiendo su evolución en las próximas horas. Ministro, el punto de Frondizi, ¿qué es lo que se ha resultado? Bueno, ese es uno de los puntos que estamos siguiendo con mayor atención, hemos decidido, hemos tomado contacto con el proyectista del puente, que nos atreverá algunas dudas, hemos tenido acceso a los estudios hidráulicos propios del puente, y a los estudios hidráulicos que se hicieron con motivo de un proyecto de protección de margen, que se hizo acá también por la ciudad de Belví. Hemos evaluado la recurrencia del fenómeno que permitiría pasar sin entrar en carga el puente, ustedes saben que en este momento estamos casi en el fondo de viga del puente, el puente cuando empiece con el agua simplemente en su cota, va a subir el nivel del agua, va a hacer entrar en carga al puente, hemos corroborado que no haya ningún tipo de riesgo estructural, y lo que sí va a haber es que no entra en carga el puente, una mayor capacidad de evacuación por la sección hidráulica del mismo, y va a embalsar para atrás. Entonces lo que estamos haciendo es tomar todas las previsiones de que ese embalse no genere ningún problema en los barrios legales, y bueno, las máquinas ya empezaron a trabajar después que tomamos las últimas mediciones. Bien. ¿Alguna otra medida que se anuncie? No, son varias medidas. Estamos trabajando en la calle Córdoba, estamos trabajando en algunos lugares donde había que reforzar bordos para que no ingrese el agua. Hemos identificado, gracias con el trabajo conjunto con el intendente y el equipo de bomberos, los lugares con menor costa en el pueblo que podrían llegar a tener problemas, hemos emplazado, hemos decidido ya dónde ubicar las bombas en el caso que sea necesario, el trabajo del refuerzo de bordo, estudiar los trubiales, acordonar el puente de la calle Frondizi, poner las escalas para hacer un seguimiento periódico del nivel del río, vamos a trabajar sobre la calle Córdoba, sobre los bordes que puedan haber agua arriba del río, y bueno, vamos a hacer un monitoreo permanente y periódico para garantizarnos que todas estas medidas sean las que van a traer de tranquilidad a todo el pueblo. Como bien decía el ministro Lawson y el ministro López, desde que comenzó este fenómeno originado por la gran cantidad de lluvias que se produjeron en el río de arriba, comenzó el problema primero en el río Tercero, luego en la localidad Campayasta, bueno, y vino evolucionando río abajo, hemos intervenido en cada una de las localidades, en algunas con mayor afectación del casco urbano, como ha pasado en Villamaría, Villanueva, aparte del río Tercero, y obviamente también en Ballesteros, nosotros venimos trabajando durante toda la semana, tomando medidas preventivas, asistiendo a los intendentes, quienes son en realidad quienes coordinan la acción de defensa civil en cada localidad, y en la medida de lo posible si hay que asistir evacuados. En el caso de Belville, puntualmente, ya tenemos desde hace tres días previsto una serie de medidas, nuestro secretario de Instrucción Social, Darby Turria, tomó bajo su responsabilidad el control de Ballesteros y Belville, y ya tenemos previstos, si eventualmente hicieran falta, los lugares donde habría que vacunar a la gente, están todos los pertrechos necesarios, hemos traído cuatro camiones con acoplados, con distintos elementos de primera necesidad, tenemos experiencia en el manejo de estas situaciones, Hernando hace pocos meses, sufrió una situación muy grave, donde el gobierno de la provincia, junto al gobierno local, pudo dar respuesta, y creo que lo más importante en esto, es ver lo que vemos aquí en Belville, el gobierno provincial, trabajando junto a los intendentes, junto a los bomberos, yo quiero hacer una parte, creo que todos lo tenemos, este, impactores, pero realmente el trabajo de los bomberos en cada una de estas contingencias, sobre todo aquí en esta ciudad, no solo por cedernos el lugar para trabajar, sino por la responsabilidad con la cual trabajan, junto al municipio, junto a toda la comunidad de Belville, creo que esto es el esfuerzo que estamos haciendo, de manera conjunta, vamos a lograr, y eso es lo que tratamos, de que este fenómeno natural, impacte de la menor manera posible, en la gente de Belville, creo que con todas las medidas de trabajo, que se están tomando, con la decisión de nuestro gobernador, de estar desde el primer día, al lado de la gente y los intendentes, el primer gran objetivo, y esto hay que decirlo, aunque uno a veces no quiere hablar del tema, es tratar de evitar que no hubiera pérdidas humanas, creo que en este sentido, están tomadas todas las medidas, y las previsiones, obviamente, ahora hay que trabajar, que los hechos y las acciones se llan adelante, pero debo decir, que hemos tomado todas las medidas, y que estamos preparados, para enfrentar esta situación, que como bien decía el Ministro López, con el trabajo que se ha hecho, esperemos que sea del menor impacto posible, en esta ciudad, y bueno, felicito al intendente y a su equipo, por realmente, desde el primer día, que estamos minuto a minuto trabajando, pero bueno, esa es la manera que se enfrentan estos problemas. Ministro, una de las cosas que ha dado muy buen resultado, es la alerta temprana, que se dio en la ciudad de Belville, si bien no hay evacuados, pero hay muchísima gente auto evacuada, que entendió el mensaje de hace algunos días, y que por sus propios medios, se han evacuado, auto evacuado, prácticamente dos barrios de la ciudad, que hay muchísima gente, la importancia de poder tener una alerta temprana. Creo que es muy importante, y sobre todo también aquí, el trabajo de ustedes, de los medios de comunicación, creo que todas estas previsiones, que se vienen tomando, no estamos hablando de un hecho improvisado, aquí en Belville, hay un nivel de conciencia ciudadana, muy importante, merced del trabajo que se viene haciendo, desde el primer día, entre la municipalidad, los bomberos, defensa civil, y todo lo que se hace en estas circunstancias, y los medios, informando correctamente, creo que lejos de haber generado, una psicosis colectiva, lo que se ha generado, es una toma de conciencia, que está permitiendo hasta el momento, y sobrellevando esta situación, en la cual estamos, llegando al momento más importante, con todos los recados tomados, y con todas las medidas, que se deben tomar, ya en acción, creo que eso es lo más importante. Ministro López, ¿qué pasa con campos anegados, a la idea de la edición de la provincia 2? ¿Cómo es que la situación, en el dique de piedras móviles? Bueno, los campos anegados, a la reducción de productos de la inundación, el guarro que mencionaba, hace un rato, estábamos tratando obviamente, de que la afectación de campos rurales, sea la menor posible, sin embargo, y tal cual lo establece, en todas las normativas vigentes, lo que más preocupación nos lleva, es el objeto local de los campos de uruguay, esta es una primera preocupación y obviamente hay muchos campos también que tienen bajos naturales los cuales están captando y conduciendo el agua y que bueno, de alguna manera van a verse afectados por este evento de altísima que hemos tenido, para que ustedes se den una idea el embalse de Río Tercero ustedes lo conocen, el embalse de Río Tercero su capacidad es un volumen importante, bueno, de un día al otro, del 15 al 16 de febrero, en cuestión de horas recibió 160 metros cúbicos que es equivalente al 80% de todo el dique San Rojo en cuestión de horas, eso nos lleva a que los volúmenes caudales que aportaron a este evento de altísima recurrencia en el embalse son de varios miles de metros cúbicos o sea, eso llevó a que menos de 24 horas se llenara completamente, el mayor dique regulador que tiene la cuenca, que es el dique de embalse de Río Tercero, y por lo tanto nosotros empezara a escurrir desde el dique de Río Tercero al embalse de piedras mora el embalse de piedras mora tiene una conocida regulación mucho menor el cual se llenó en pocos días pese a que nosotros abrimos los compuertos para tratar de anticiparnos a lo que venía y generar un pulmón que permitiera retener la enorme cantidad de líquido que venía desde el embalse de Río Tercero ese fue el primer golpe de agua que sintió el río Tercero ustedes probablemente habrán visto repercusiones en algunos de los pueblos abajo, pero nos permitió a esa medida que tomamos tener ese pulmón extra en el Piedra Mora que nos permitió de alguna manera tener el piso el dique Piedra Mora hoy está lleno tiene algunos pocos centímetros de pulmón que tenemos que resguardar con una cuestión de seguridad y porque ante eventuales dubias que puede haber en la alta cuenca tenemos que resguardar también de regulación en este momento la evacuación que estamos teniendo el dique Piedra Mora acompaña exactamente el ingreso que viene del embalse de Río Tercero y a medida que el ingreso del embalse de Río Tercero disminuya tenemos 80 centímetros encima del embalse de Río Tercero o el embalse de Río Tercero todavía a medida que ese caudal que ingresa desde el embalse de Río Tercero a Piedra Mora disminuya vamos a ir disminuyendo la evacuación de Piedra Mora gracias